Música Durante los últimos años, la política de desarrollo social del gobierno federal ha tenido como principal objetivo promover la igualdad de oportunidades entre los mexicanos para reducir la brecha entre los que más tienen y quienes más necesitan. Programas como Oportunidades y el de Apoyo Alimentario otorgan una transferencia monetaria para dotar de capacidades básicas a la población con el fin de que las personas cuenten con un techo mínimo de capital humano. No obstante, también resulta importante detonar las potencialidades productivas de cada individuo con su propio esfuerzo y que obtengan un buen trabajo, alejándonos de las prácticas asistencialistas y paternalistas. El enfoque productivo de la política social fue uno de los pilares del PAN en el gobierno federal. Por ello, nos complace hoy llevar a rango de ley este enfoque, porque es necesario crear puentes entre la política social con el desarrollo económico que busquen ampliar las oportunidades de ingreso e impulsar las capacidades productivas de la población, como lo son la capacitación y el apoyo técnico de los beneficiarios de los programas sociales que hoy en este dictamen se incluyen. La política social panista apoyó mediante este enfoque productivo a miles de familias en condiciones de pobreza a través de los microcréditos y acompañamiento empresarial, de propiciar una mayor integración de las madres de familia al mercado laboral e impulsar obras de infraestructura en las regiones más rezagadas del país para romper su aislamiento. Una muestra clara de estos actuales programas son el de empleo temporal, el de opciones productivas y el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras. Las dependencias federales son las encargadas de implementar acciones a favor de los grupos más vulnerables. Sin embargo, la participación activa corresponsable de la sociedad representa una instancia fundamental para mejorar su condición. En este sentido, el concepto de deberes y logros que se propone en el presente dictamen como un principio de la política de desarrollo social se estima adecuado, ya que con ello se pretende reforzar la corresponsabilidad de los programas de desarrollo social, que es un elemento que ya se encuentra en nuestros programas sociales y que ahora se agrega el tema de la capacitación y el apoyo técnico de los beneficiarios. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en Acción Nacional estamos convencidos de que la generación de ingreso y autoempleo son una de las principales vertientes para combatir la pobreza. A diferencia del asistencialismo y del populismo, la estrategia no debe ser ver en cada mexicano que vive en la pobreza a alguien que busca dádivas o claridad. Todo lo contrario, en cada mexicano está el potencial para generar riqueza y que nuestro país crezca. Lo que necesitamos hacer es propiciar para cada persona la oportunidad de estudiar, de capacitarse, de tener condiciones de salud, de tener posibilidades de trabajo para que puedan salir adelante. Todos coincidimos en que una de las soluciones a la pobreza es el empleo, pero un empleo de calidad, un empleo que tenga buenos salarios y esto solo se logra con inversión productiva en el capital humano y desarrollando el potencial de todos los mexicanos. Por los argumentos anteriormente mencionados, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado Presidenta. Muchas gracias.